¿Cuáles son los básicos o conceptuales iniciales de desarrollo de videojuegos con Javascript y HTML5? Antes que nada les dejo un poco mis datos de contacto, Twitter, LinkedIn, blog, si en cualquier momento quieren mandarme mails o hacerme cualquier tipo de pregunta, lo pueden hacer sin ningún tipo de problemas. Voy a tratar de responderlas lo más rápido que pueda. La idea, un poco como decía al principio de esto, es entender un poco qué hay detrás del desarrollo de videojuegos, por lo menos en este caso en el desarrollo de videojuegos en dos dimensiones, con HTML5 y Javascript, en especial por el hecho de que estas dos tecnologías en la actualidad están siendo utilizadas mucho y están tomando mucha notoriedad, no solamente o han dejado de ser, en el caso de Javascript, un simple lenguaje que se podía llegar a utilizar en el desarrollo de páginas web para pasar a ser algo mucho más robusto, en el cual se están empezando a usar en aplicaciones corporativas o que van mucho más allá de simplemente interactuar con el navegador. De hecho, probablemente muchos hayan escuchado de Node.js, que es una plataforma que se usa muy mucho desde el lado del servidor. Y así como esto, tenemos en la actualidad implementaciones que van directo contra, por ejemplo, la tarjeta de video para poder mostrar gráficos o interactuar con gráficos, no solo desde el navegador, sino que incluso desde dispositivos móviles, tablets, celulares y demás. De hecho, en este, si se ve bien el gráfico, básicamente una de las características que tenemos en la actualidad es que nosotros podemos desarrollar o maquetar algo con el clásico HTML, con estructuras de HTML5, por supuesto, y unido a Javascript podemos tranquilamente mudar esto a cualquier tipo de dispositivo, pero no solamente verlo, ver simplemente lo que estamos desarrollando a través de los dispositivos, como si accediéramos a una página web, sino que ya en la actualidad tenemos varias plataformas que nos permiten a nosotros embeber todo esto como si fuese una aplicación nativa dentro de estos dispositivos. Por ejemplo, podemos nosotros crear nuestras aplicaciones con HTML5 y Javascript y usar herramientas como PhoneGap, que es una herramienta bastante conocida, que nos permite incrustar este desarrollo hecho en Javascript y HTML5 de forma casi nativa dentro de un dispositivo móvil, sea Android, sea iOS, sea, ¿cómo se llama?, sea un Windows Phone o cualquier otro tipo de dispositivo. Incluso en la actualidad ya ha salido y está en procesos de ver la luz completamente por parte o de la mano de Mozilla un sistema operativo que es 100% orientado a HTML5 y Javascript. O sea, quiere decir que todo lo que nosotros vayamos a desarrollar sobre lo que podamos desarrollar directamente sobre estas plataformas o sobre este sistema operativo sin necesidad de tener que tener ningún tipo de intermediario para poder correr esto, como por ejemplo en el caso que les comentaba al principio que es PhoneGap. Una cosa interesante que por ejemplo contaba la gente de Mozilla que han hecho es que incluso han creado ports, o sea, han podido mover código o ejecutar código que está normalmente creado en Java, que es un lenguaje de programación y una estructura completamente diferente a Javascript, son lenguajes completamente diferentes, pero han podido recrear ese ambiente de desarrollo y ejecución de aplicaciones en Javascript. O sea, que quiere decir que nosotros podemos tomar aplicaciones creadas en Java y correrlas dentro de este sistema operativo sustentado por Javascript y correrlas dentro de este lenguaje o de este dispositivo. Por lo que definitivamente nos lleva a entender que Javascript y HTML5, los dos en conjunto, no son algo que tal vez hace unos años atrás nosotros podíamos verlo como algo que todavía estaba en duda, que no sabíamos si realmente iba a funcionar o no iba a funcionar, si iba a ser la competencia de algún otro tipo de plataforma, como por ejemplo Adobe Flash o algún otro, y estábamos todavía ahí medio duditativos, sino que en la actualidad ya es un hecho y de hecho las nuevas versiones de Javascript con estos nuevos estándares, las que van a venir dentro de un par de años, nos van a proveer mucho más de lo que en la actualidad nos provee. Así que si todavía tenemos alguna duda sobre si usar o no usar Javascript y HTML5, la realidad es que en la actualidad dejamos de tener esa duda para saber que es una certeza y que definitivamente lo tenemos que usar. Pero bueno, vamos rápido al código. Mi idea es que podamos pasar, no solamente que veamos desarrollo de videojuegos, sino que algunos conceptos sobre el potencial que tienen este lenguaje con, digamos, esta combinación HTML5 con Javascript. Y lo que voy a hacer acá es, primero, vamos a crear una simple página web, o la estructura de una página web muy simple, solo como para sustentar algo de código que quiero crear en este caso. Es un par de líneas de código que quiero crear. En este caso tenemos, bueno, la estructura de la página, no vamos a poner nada, sino que lo que quiero que veamos es cómo Javascript se adapta, o cómo nos provee un set de herramientas y de formas de desarrollar que no tienen nada que envidiarle a otro tipo de lenguaje de programación. Normalmente si estamos acostumbrados a usar de forma muy liviana Javascript... A ver, vamos a probar de nuevo a compartir, a ver si es un problema de... No sé si ahí se ve el escritorio. Ahí sí. Perfecto. Algunos dicen que sí, algunos dicen que no. Listo. La mayoría dice que sí, así que estamos bien. Entonces, lo que les decía es, vamos a crear acá esta página, y lo que quiero que veamos es que Javascript es más allá, o es más que un simple lenguaje, o un lenguaje básico para crear cosas. Normalmente si hemos trabajado, como decía, de forma liviana en Javascript, podríamos, por ejemplo, crear una función... ...que nos muestre algún mensaje... ...y luego llamar esa función... ...voy a grabarlo por acá... ...vamos a ver... ...vamos a ir armando de paso ya toda la estructura... ...y... ...entonces si ejecutamos la página, llamamos la función, y esto es lo que normalmente nosotros podríamos llegar a estar haciendo en... ...en Javascript, o que lo que probablemente estemos muy acostumbrados a desarrollar. O sea, tenemos una función, llamamos, tenemos cierto comportamiento que podemos llegar a manejar... ...pero Javascript nos da mucho más que eso. De hecho, esta función saludar, por ejemplo, nosotros podríamos empezar a crear un poco más de código... ...y podríamos decir, por ejemplo... ...podríamos crear una variable que en realidad haga referencia a esta función... ...y dentro de esta función podríamos tener, por ejemplo... ...algunos punteros o referencias a nuestro objeto, a nuestra función que tenemos en este caso... ...o sea, esta función o esta propiedad is va a ser referencia al contexto en el cual estamos trabajando... ...y la vamos a terminar almacenando en una variable para luego poder utilizarla más adelante. Por ejemplo, yo podría crear... ...a través de esta función... ...que estamos creando acá dentro de este objeto... ...yo podría, por ejemplo, decir que voy a crear una... ...otra función... ...ahora si la vamos a llamar... ...saludar... ...que muestre el mensaje de nuevo... ...este que teníamos antes... ...pero que... ...a diferencia de lo que teníamos antes... ...yo ahora puedo... ...crear un objeto... ...de mi saludo... ...y decirle que... ...salude... ...o que ejecute la función... ...pero ya como si fuese... ...una... ...digamos... ...un objeto... ...y más orientado al concepto de programación orientada a objetos... ...entonces... ...si yo ejecuto esto... ...volvemos a... ...a ver el saludo... ...pero... ...hay una diferencia notable... ...que es... ...que si... ...inspeccionamos ese objeto O... ...vamos a ver que ahora ya se transforma en un objeto en sí mismo... ...y no necesariamente... ...en una simple función... ...o sea que podemos nosotros empezar a construir... ...cosas cada vez más complejas... ...dentro de JavaScript... ...para poder... ...tener... ...un manejo mucho mejor de... ...del comportamiento... ...y de cómo nosotros queremos que ese... ...que nuestro código funcione... ...de hecho si yo vuelvo a llamar... ...a este objeto que he creado... ...y lo llamo a la función saludar... ...nuevamente obtengo... ...este... ...este mensaje... ...y... ...lo puedo llamar desde cualquier lugar... ...o puedo crear nuevos objetos del mismo estilo... ...por supuesto que... ...incluso podemos llevar mucho más lejos... ...el concepto a medida que nosotros vamos aprendiendo... ...de... ...de... ...de JavaScript... ...también nosotros vamos aprendiendo cada vez más... ...sobre JavaScript... ...lo que... ...lo que podemos hacer es... ...empezar a refinar un poco... ...esta... ...esta estructura... ...y llevarlo cada vez mucho más lejos... ...mucho más... ...más allá... ...en este caso... ...lo único que quería mostrarles... ...para esta parte... ...era esto... ...era poder... ...que veamos que podemos crear muchas más cosas... ...y no solamente quedarnos con aquel... ...elemento... ...simple de tener una sola función... ...o una simple función... ...en la cual vamos a... ...a... ...a llamarla cuando la necesitemos... ...sino que podemos crear una estructura... ...mucho más... ...más avanzada... ...eh... ...y eso justamente nos lleva... ...a... ...a otra... ...a... ...digamos a unirlo con esta otra idea... ...la idea de HTML5... ...eh... ...que justamente la idea de HTML5... ...eh... ...viene... ...a... ...eh... ...viene a... ...a... ...suplir ciertas falencias que tenían... ...las versiones anteriores de HTML... ...eh... ...que... ...esas falencias eran suplidas... ...con... ...componentes como por ejemplo... ...Flash... ...o... ...componentes como en algún momento... ...lo hiciese Java... ...con sus... ...applet de Java... ...que corrían en... ...en... ...la página web... ...donde nosotros necesitamos algún tipo de acceso... ...a animaciones... ...o cuestiones visuales... ...que nosotros pudiésemos... ...eh... ...manipular... ...que pudiéramos... ...eh... ...digamos darle algo más allá... ...que simplemente... ...este... ...este manejo del... ...del... ...del... ...del HTML... ...eh... ...y mover simplemente etiquetas... ...o mostrar o ocultar etiquetas... ...dentro del HTML... ...sino que necesitamos hacer algo mucho más complejo... ...eh... ...por supuesto que... ...lo negativo de eso... ...o por el motivo por el cual... ...necesitamos un cambio... ...era que... ...es... ...todos esos componentes no eran nativos... ...entonces... ...la empresa que producía ese componente... ...necesitaba... ...sí... ...empezar a crear diferentes ports... ...o diferentes... ...códigos... ...compilaciones... ...para todos los sistemas operativos... ...que... ...pudieran llegar a encontrarse... ...para todas las arquitecturas... ...eh... ...que pudieran llegar a encontrarse... ...eh... ...dentro del... ...del mercado de la... ...de la informática... ...y eso obviamente tiene un costo... ...y además tiene... ...no solamente un costo... ...sino que... ...eh... ...eh... ...la empresa que produce... ...determinado componente... ...no necesariamente tiene la experiencia... ...sobre todas las plataformas... ...entonces puede ser que deje algunas afuera... ...o puede ser que... ...el código que genera para unas... ...no sea exactamente... ...igual de eficaz... ...eh... 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 ...entonces esto nos... ...eh... ...nos producía un problema... ...muchos recordarán... ...por ejemplo... ...eh... ...cuando salió... ...las primeras versiones de iPhone... ...que uno de los grandes... ...eh... ...problemas que hubieron... ...cuando... ...cuando... ...se hablaba de iPhone... ...o por lo menos... ...eh... ...cuando se hablaba de... ...de... ...de este... ...de esta meca de Flash... ...era que justamente... ...una de las cosas que no iba a soportar era... ...este tipo de... ...de... ...de... ...de componentes... ...entonces ya... ...había como una especie de puja y de pelea... ...entre decir... ...bueno... ...qué plataformas soportan qué cosa... ...y qué plataformas no... ...y... ...bueno... ...esto... ...esto... ...definitivamente necesitaba un cambio... ...entonces... ...HTML5... ...lo que viene a hacer en parte es... ...ese cambio... ...es poder proveer de forma nativa... ...o sea que esto quiere decir que ya... ...no depende directamente del proveedor de un componente... ...implementar todos los elementos... ...visuales o el comportamiento de ese componente... ...para todos los sistemas operativos y plataformas... ...sino que... ...viene como una estándar... ...dentro de la forma en cómo los navegadores deben interpretar el HTML... ...entonces esto quiere decir que nosotros vamos a tener... ...disponibles... ...todos estos componentes y todas estas funciones... ...en especial las visuales que son las que nos interesan a nosotros... ...como desarrollar los videojuegos... ...las vamos a tener disponibles... ...de forma nativa... ...en el navegador que nosotros vayamos a utilizar... ...esto quiere decir que si usamos Opera... ...vamos a tener estas funciones... ...si usamos Chrome... ...vamos a tener estas funciones... ...si usamos Internet Explorer... ...vamos a tener estas funciones... ...o sea... ...no importa... ...cuál navegador nosotros usemos... ...como es parte del estándar HTML... ...o sea es... ...lo que el navegador está obligado a interpretar... ...e entender y mostrar... ...cada vez que lee una página web... ...lo vamos a tener disponible... ...y... ...como para que tengamos... ...esta es una versión un poquito vieja... ...pero como para que tengamos una idea... ...dentro de estas funciones... ...cada vez que estas son... ...estos son funciones... ...estos nombres que tenemos por acá... ...nos permite hacer determinadas cosas... ...dentro de... ...dentro de HTML5... ...por supuesto... ...HTML5 tiene mucho más... ...digamos... ...no solamente está relacionado a... ...esto lo vamos a ver a continuación... ...pero... ...esto es lo que a nosotros nos interesa... ...como desarrolladores... ...de videojuegos... ...donde vamos a tener... ...un set de herramientas... ...muy completo... ...muy muy completo... ...para poder dibujar... ...para poder pintar... ...para poder... ...car imágenes... ...moverlas y demás... ...en cualquier parte... ...de la pantalla... ...y de forma muy muy rápida... ...o sea una de las... ...de las ventajas que tiene... ...es que... ...tiene la capacidad... ...de estar muy... ...muy en contacto... ...cerca... ...con... ...la... ...con la... ...digamos... ...con el hardware... ...de la... ...de la... ...de la computadora... ...donde se esté ejecutando esto... ...entonces... ...vamos a poder tener... ...un acceso muy 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 rápido... ...muy muy veloz... ...para mostrar gráficos... ...y para poder trabajar con gráficos... ...así que... ...vamos a hacer un... ...vamos a continuar con esta página... ...no vamos a hacer un pequeño... ...un pequeño... ...demo... ...sobre esto... ...entonces... ...teníamos nuestra página... ...voy a agrandar un poquito más... ...teníamos nuestra página... ...y uno de los... ...componentes principales... ...que nosotros vamos a usar... ...cuando vamos a desarrollar... ...html5... ...o con... ...html5... ...y vamos a desarrollar videojuegos... ...es una etiqueta... ...que se llama... ...Canvas... ...esta etiqueta nos sirve... ...como zona... ...como... ...como lugar... ...donde nosotros podemos... ...empezar a dibujar... ...eh... ...digamos... ...nuestra área de juego... ...ténganlo en cuenta... ...como si fuese... ...eh... ...eh... ...no sé cómo... ...la calidad... ...del audio... ...del video... ...así que... ...les pido disculpas... ...en todo caso después... ...probablemente lo puedan ver... ...en... ...eh... ...a través de... ...de lo grabado... ...eh... ...entonces... ...como les decía... ...este canvas... ...va a ser como el contenedor... ...donde nosotros vamos a dibujar... ...donde vamos a tener... ...todo nuestro juego funcionando... ...y... ...eh... 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 ...vamos a poder mostrarlo... ...obviamente en cualquier parte de la pantalla... ...pero si o si necesitamos un lugar... ...eh... 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 ...vamos a tener directamente... ...un lugar donde... ...podemos... ...podemos hacer el dibujo... ...entonces... ...yo lo que voy a hacer acá es... ...agregarle... ...un... ...identificador para de luego poder capturarlo... ...desde javascript y poder... ...acceder a este... ...a este... ...canvas... ...eh... ...eh... ...y... ...le vamos a agregar también... ...un... ...un... ...un tamaño... ...vamos a poner... ...voy a ponerlo así como... ...300... ...por 300... ...vamos a hacerlo... ...300 por 200... ...entonces... ...lo que vamos a tener acá... ...es... ...eh... ...una... ...un lienzo... ...que va a tener ese... ...ese tamaño... ...que se va a llamar... ...eh... ...canvas... ...obviamente... ...el nombre que yo le coloque acá... ...puede ser cualquier nombre... ...no hace falta que esté en relación... ...puede ser cualquier nombre... ...y si lo ejecutamos... ...so... ...acá no vamos a ver mucho... ...pero... ...si seleccionamos... ...vamos a ver que tenemos... ...este objeto canvas... ...acá... ...eh... ...está... ...bueno... ...está disponible... ...para poder empezar a trabajar... ...entonces... ...vamos a... ...tratar de curar... ...y hacer algo... ...con ese canvas... ...vamos a poner C... ...o sea... ...con esto... ...para los que nunca trabajaron... ...con Javascript... ...esto es... ...no tiene... ...ninguna relación directa... ...con... ...HTML5... ...ni con el desarrollo de videojuegos... ...simplemente estamos... ...capturando... ...eh... ...algún... ...tag... ...algún componente... ...que tengamos... ...dentro del HTML... ...que coincida con la firma... ...que le estamos colocando aquí... ...o sea... ...decimos... ...que... ...capture aquel componente... ...que es su idea... ...sea equivalente a canvas... ...y luego... ...vamos a... ...crear un... ...un contexto de... ...de dibujo... ...o sea... ...lo que necesitamos es... ...pedirle... ...al navegador... ...que a través de ese canvas... ...nos... ...devuelva... ...un contexto de dibujo... ...o sea... ...un lugar... ...donde yo pueda dibujar algo... ...entonces... ...vamos a decirle... ...que nos tome... ...un contexto... ...en dos dimensiones... ...y... ...dentro de esta variable... ...de ahora en adelante... ...lo que tenemos es... ...una... ...algo... ...como para poder empezar a escribir... ...y dibujar cosas... ...que básicamente... ...lo que estamos haciendo es poder... ...crear un lugar... ...una zona... ...donde podamos... ...eh... ...utilizar... ...todas estas funciones... ...que tenemos aquí... ...disponibles... ...y empezar a dibujar... ...o hacer lo que nosotros querramos... ...entonces... ...voy a... ...vamos a... ...cambiarle... ...el color de relleno... ...a rojo... ...y... ...voy a... ...voy a... ...llenar... ...o voy a pintar... ...un... ...rectángulo... ...que va a estar en las coordenadas... ...esto como para que lo entendamos... ...esto es... ...voy a ponerlo por acá... ...esto es... ...coordenada X... ...coordenada Y... ...esto es... ...el ancho... ...y esto es... ...el alto... ...o sea... ...lo que tenemos son cuatro parámetros... ...en los cuales vamos a colocar... ...eh... ...lo que vamos a colocar es... ...eh... ...estas coordenadas... ...en las cuales nosotros queremos... ...eh... ...manipular... ...o queremos pintar... ...entonces... ...le voy a decir que coloque en las coordenadas... ...X10... ...Y10... ...y... ...le vamos a decir que tenga un ancho... ...de 40 píxeles... ...y un alto de 40 píxeles... ...esto... ...lo que va a hacer es pintarnos un rectángulo de color rojo... ...en estas coordenadas... ...y si le damos F5... ...vamos a... ...seleccionar esto... ...vemos que tenemos el... ...eh... ...rectángulo... ...vemos que tenemos el rectángulo... ...de... ...eh... ...que estamos pintando en este caso... ...eh... ...entonces... ...ya con esto... ...nosotros ya podemos empezar a... ...a... ...tener... ...eh... ...herramientas... ...posibles y necesarias para poder... ...eh... ...funcionar o crear... ...lo que podría llegar a ser un... ...un videojuego... ...eh... ...te... ...te respondo a un paréntesis... ...te respondo a Diego... ...eh... ...los... ...vamos a... ...ah... ...a... 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 ...a ver un par de ejemplos con uno... ...con uno... ...con un framework... ...pero... ...por ejemplo... ...en el caso Angular... ...no es necesariamente un framework... ...para... ...para... ...este tipo de desarrollos... ...eh... ...está orientado a otro tipo de cosas... ...de cualquier manera... ...siempre es conveniente conocer... ...eh... ...eh... ...tanto... ...la parte nativa... ...o, digamos... ...�ı... ...dios frameworks... ...eh... ...ju... parte más cruda. Entonces, si volvemos aquí, tenemos este rectángulo. Voy a borrar estos comentarios para que no molesten. Entonces, el concepto detrás de mucho, digamos, del desarrollo de videojuegos es básicamente tener, es como si tuviéramos una película de estas películas viejas, donde se usaban rollos de películas y que básicamente teníamos un par de cuadraditos donde pasaban a alta velocidad y la luz al pasar por esos cuadraditos impactar contra una pantalla, genera una sensación de movimiento. Entonces, básicamente un videojuego es poder desplazar elementos a través de este lienzo de dibujo a cierta velocidad y generar una sensación de movimiento. Eso en resumen, por lo menos hacia el lado de la cara visual, es lo que hace a un videojuego. No necesitamos mucho más. Entonces, algo que tenemos que hacer o usar, en este caso para robar un videojuego, es tener algo que nos genere ese constante pintado o movimiento de nuestro juego para poder generar la sensación de movimiento. Entonces, yo lo que voy a hacer acá es, voy a usar una función también de javascript que se llama setInterval, que lo que hace es avisarnos, es como si fuese un timer, como si fuese un reloj que nos dice pasar el tiempo que vos me habías dicho que teníamos que esperar. Entonces, nosotros le podemos decir, avísame cada x cantidad de milisegundos cada vez que pase ese tiempo y hace una acción. Entonces, vamos a crear una función que va a englobar esto. Esto lo vamos a borrar para sacar un poco de texto. Y le vamos a decir que, en el caso de los videojuegos, lo que necesitamos como, o por lo menos para la cuestión visual, para que nosotros podamos ver y entender, digamos que nuestro cerebro puede entender que esto es una animación y que esto se mueve, necesitamos por lo menos unos 24 y algo 25 cuadros por segundo. O sea, entre 24 y 25 cuadros por segundo. Si nosotros tuviéramos menos cuadros por segundo, veríamos, digamos, nuestro cerebro es el que no va a creer que eso se está realmente moviendo de alguna forma fluida. Esto es más un efecto de cara a, digamos, a cómo funciona nuestro cerebro y no tanto cómo funcionan o cómo deberían funcionar las películas o los videojuegos. O sea, se sabe que con 24 cuadros o 25 cuadros por segundo, nosotros obtenemos esa sensación de movimiento. Entonces, lo que estoy haciendo acá es, el segundo parámetro de este set interval es un valor en milisegundos y yo como nunca me acuerdo cuánto es 1000 dividido de 33, entonces lo único que hago es poner 1000 dividido de 33 y esto me va a decir que trate de darme 33 cuadros por segundo. Si yo corro esto tal cual está, por supuesto no vamos a ver mucha diferencia, pero la realidad es que detrás de esto, esto se está dibujando 33 cuadros por segundo. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer es crear una variable para X que la vamos a inicializar en 10 y voy a reemplazar la coordenada X por esa variable. Al mismo tiempo, vamos a hacer que por cada intervalo, por cada frame, por cada cuadro que nosotros tenemos en este reloj, vamos a hacer que la variable X se mueva, o sea, sume más 1, por lo tanto va a valer 11, 12, 13 y así sucesivamente y de esa forma, la próxima vez que se dibuje el rectángulo, lo que va a hacer es mostrar la animación. Por supuesto, vamos a ver un pequeño problema y está bien que veamos ese pequeño problema. Entonces, si ustedes se fijan, va a depender mucho de la velocidad que tengamos en la transmisión, pero lo que hizo fue empezar a desplazar el rectángulo. Ahora, como vimos acá, es como que empezó a... parecía como que se fuera estirando y eso se debe a que, en realidad, nosotros estamos dibujando el próximo rectángulo en la próxima posición, o sea, en la posición número 11 de X, 12 y demás, pero no tenemos una forma de autolimpiar lo último que habíamos dibujado. Entonces, lo que vamos a hacer para poder limpiar eso es... voy a agarrar acá, voy a decirle que esto se haga blanco y voy a crear otro rectángulo, pero que este va a ocupar toda la pantalla o todo el canvas y lo que va a hacer es pintar en blanco, o sea, me va a tapar todo el lienzo, todo el lienzo de dibujo, y luego me va a dibujar el próximo cuadradito. Entonces, lo que vamos a tener acá es que ahora el cuadradito se desplaza como si aparentara ser una cosa con movimiento real. Entonces, en resumen, si nosotros quisiéramos empezar a desarrollar un videojuego, realmente lo que necesitaríamos es empezar a, dentro de este bucle, dentro de este intervalo, empezar a manipular qué cosas hacen que esto funcione o cómo hacemos nosotros para que esto funcione. Por ejemplo, podríamos empezar ya a crear mucho más código para empezar a manejar las teclas o para poder empezar a manejar el mouse y ver dónde presionamos o por dónde nos movemos y reaccionar nuestros elementos en base a eso. De cualquier manera, el core, la parte principal de un videojuego, está en relación a esto. Yo lo que voy a hacer, como para mostrarles otro ejemplito, voy a dejar una imagen que se llama background.png, que es esta imagen que está acá. Y lo que vamos a tratar de hacer es cambiar un poco este rectángulo por algo que ya parezca más un juego, o sea, por lo menos que empecemos a decorarlo de alguna forma. Entonces, lo que voy a hacer es crear mi background, voy a crear una variable y voy a crear un objeto de tipo imagen. Este objeto de tipo imagen es una representación para aquellos que están acostumbrados a trabajar en HTML a si hiciéramos algo parecido a esto y acá colocáramos nuestra imagen. O sea, es lo mismo, pero a nivel de JavaScript es como si fuesen objetos propios de JavaScript. Entonces, con mi background lo que vamos a hacer es background.png Le voy a decir que la fuente o el source del background sea este, o sea, sea la imagen que tengo acá. Y lo que vamos a hacer es, antes de pintar el rectangulito, vamos a pintar el background. Y lo que voy a hacer es decirle que lo dibuje, o sea, que dibuje esta imagen en las coordenadas X, 0 y 0. Si tenemos en cuenta cómo funcionan los videojuegos, todas las coordenadas, todas las coordenadas siempre empiezan, así como está acá Paint, siempre empiezan en la parte superior izquierda. Entonces el punto 0, 0 es la parte superior izquierda. Y lo que le estamos diciendo es básicamente que tome ese punto y pinte la imagen hacia abajo. Bueno, entonces vamos a ejecutarla. Esto puede tardar un ratito, vamos a ver si... Si lo tomó. Esto suele pasar, así que démosle un segundo a este tipo de errores. Entonces, esto más que nada es justo por... Ahí está, ahí va. Por caché y demás cuestiones. ¿Sí? Entonces, ahora lo que tenemos es el background que se va moviendo, o perdón, que está fijo, y tenemos el rectángulo que va moviéndose hacia los costados. Por supuesto que de a poquito va tomando como cierta característica de videojuego. Pero, tengamos en cuenta que hacer un videojuego es algo que toma bastante tiempo. ¿Sí? Pero de cualquier manera, el concepto de esto de mover y desplazar los elementos es lo que, más que nada, lo que nos interesa. Así que voy a agregar una... Una X más para el background. Lo vamos a poner en 0. Vamos a reemplazar esto. También vamos a mover esto para acá. Y vamos a tratar de crear un efecto muy común que es usado en los videojuegos, que se llama Parallax. O sea que esto es que parezca que nos vamos desplazando hacia un costado, por ejemplo, y nunca se acaba. El nivel nunca se acaba. Mientras que nos vayamos desplazando, esto se va moviendo todo el tiempo. Entonces, lo que necesitamos para eso es poder conocer el tamaño de esta imagen. Esta es 500 por 300 de terreno. Veamos. 511 por 2.48. Entonces, vamos a anotarlo acá. 511. Esa es la única que nos hace falta. Entonces, nosotros podemos crear una sensación... nosotros podemos crear una sensación de que esto se va desplazando teniendo el mismo elemento pero copiado dos veces. O sea, como esto se llama 511, entonces lo que hace... o perdón, como esta es la dimensión es 511, entonces lo que vamos a hacer es dibujar una imagen en la posición donde estamos con el background. Esto lo vamos a restar. Y la otra es la posición de ese background más 511 píxeles. Si refrescamos acá, ahí vamos a ver que se mueve. Obviamente que cuando pase al segundo elemento ya no lo vamos a ver... digamos, vamos a entrar a ver el fondo blanco de ese fondo. Pero, podemos nosotros empezar a hacer ciertos trucos que es ahí donde entra esta cuestión de Parallax que simplemente es decirle por ejemplo, si el background este es menor a vamos a decirle menos 511 entonces volvemos a colocar el background en cero y esto lo que va a hacer es que cuando llegue a la posición final de la segunda imagen vuelva a resetearse y aparezca como que el fondo es todo el tiempo continuo. En el caso de... me preguntan en el caso de las teclas y acá es donde él un poco ya se empieza a complejizar cada vez más nosotros necesitamos capturar digamos, tanto sea las teclas o sea cualquier otro tipo de elemento necesitamos capturarlo a través de Javascript como si fuese una captura normal. Por ejemplo, yo podría venir a... Acá y así voy a decir que este es un evento pero vamos a llamar esa función voy a crear acá abajo podemos crearla acá y esto si venimos de nuevo por acá y apretamos vamos a ver que al presionar el botón perdón el click del mouse lo que hace es dispararnos este evento por supuesto que estos eventos o la forma en que nosotros trabajamos con esos eventos también funcionan para las teclas funcionan para funcionan para digamos para el mouse para las teclas para joysticks o game de traer esa información y vamos a decirle al canvas o sea este elemento que tenemos allá capturado event vamos a adicionar un lo que se llama un event listener que es un escuchador de 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 eventos le vamos a decir que cuando sea vamos a decirle click le vamos a decir que llame a esta función que tenemos acá abajo y esta función además nos va a traer ciertos atributos o propiedades parámetros que nosotros podemos capturar y ver que es lo que está pasando vamos a ver si no me olvide nada entonces cuando lo presionamos vemos que nos dice en que coordenadas se presionó por ejemplo por ejemplo aquí dice la coordenada y es tal la coordenada x es tal y podemos empezar a a a trabajar con esa información entonces tenemos ese tipo de de posibilidades por ejemplo vamos a simplemente vamos como para vamos a acá voy a comentar esta línea que es la que me movía el cuadradito si vamos a crear una variable más que sea y 10 vamos a colocarla acá y y cuando hola y cuando recibamos esto lo que vamos a decir es x es igual a x y es igual a y entonces lo que hace esto es tomar las coordenadas del mouse y emparejarlas con las variables que teníamos del cuadradito veamos entonces si yo presiono ahora el cuadradito va a mostrarse va a mostrarse en el lugar donde nosotros queremos que se muestra esto aquí hay que usar dependiendo del navegador hay que usar diferentes diferentes formas de acceder a esta información y no necesariamente está relacionado de forma directa al canvas va a depender si el canvas tiene algún tipo de offset adicional nos va a dar otro tipo de coordenadas por lo tanto hay que hacer un par de trucos y cálculos para poder sacar exactamente la coordenada que tenemos en el que queremos usar así que ese es un pequeño problema pero bueno esa es como la parte básica ahora hablando porque si no nos quedamos sin tiempo hablando de frameworks la realidad es que frameworks para desarrollo de videojuegos con html5 hay cientos por todos lados donde podemos usar de todo y tenemos desde algunos que pueden ser instalados comunicaciones de escritorio y luego se compilan en digamos directamente html5 algunos como estos impact phaser melon javascript game framework todos estos son donde nosotros podemos básicamente tener que hacer código no tenemos ningún tipo de interfaz para poder desarrollar nada simplemente tenemos que hacer código construct si tiene este es construct 2 tiene una interfaz visual o por ejemplo podemos ir a mucho más podemos ir mucho más allá mucho más avanzado por ejemplo este mscripten que no es necesariamente un framework de desarrollo de videojuegos pero es una aplicación unos componentes que nos permiten tomar código incluso de juegos hechos en C++ y y llevarlos a a compilarlos automáticamente en javascript por ejemplo si entonces tenemos definitivamente tenemos un abanico muy 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 grande sobre este tipo de cosas entonces vamos rápido porque si no nos quedamos sin tiempo los últimos 15 minutos estaban dedicados a que veamos como como digamos preguntas pero quiero mostrarles como podemos desarrollar algo más o menos simple con algún framework que tengamos disponible en este caso yo voy a usar un framework que yo he creado que es disponible para bajarse gratuitamente desde desde el github de uno de los links que yo le pasé al principio que es un framework donde por supuesto tenemos que compilar tenemos que hacer todo el código nosotros pero que soluciona muchos problemas como por ejemplo el hecho de manejar teclas manejar mouse limpiar pantalla y ese tipo de cosas entonces en este caso lo que vamos a hacer un paseo rápido pero lo que tenemos es las escalerías que nosotros podemos incluir pero hay muchas más y luego lo que hacemos es ir seteando propiedades configurando propiedades donde le podemos decir con qué color queremos que se pinte el fondo cuál es el frame rate que queremos que tenga cuáles son las dimensiones que queremos que tenga nuestra aplicación si queremos usar un tipo de tipografía específica que cree esa tipografía y que la podemos utilizar en nuestro juego si queremos cargar imágenes cómo queremos cargarlas o sea esto para que lo cargue de forma digamos que nos avise a nosotros cuando la imagen se terminó de cargar y así la podemos utilizar si ustedes recuerdan cuando estábamos viendo el tema del background este no se mostraba al principio eso era por un problema de que no se había terminado de cargar correctamente el background entonces este tipo de frameworks lo que hace es darnos la posibilidad de solucionarnos ese tipo de problemas y que no tengamos que nosotros estar pendientes de qué es lo que digamos cómo lo tenemos que hacer nosotros entonces en este caso lo que hace el framework es crear un objeto nuevo de juego donde básicamente lo que tenemos son propiedades como por ejemplo inicializar tiene un nombre tiene una si está visible o no tiene una función update y tiene una función draw o sea entonces un objeto de juego lo que hace es separar qué quiere que hagamos cuando se inicializa o sea cuando apenas se inicializa el juego o el perdón este objeto de juego qué queremos hacer cuando hay algún tipo de actualización o sea tras cada frame qué queremos hacer y qué queremos hacer también tras cada frame sobre la pantalla qué queremos dibujar entonces nosotros podemos decirle por ejemplo en este caso que dibuje este es un cargador un simple cargador que dibuje un par de líneas un par de dibujos como para mostrar una barra de loading en el caso el update lo que hace es calcular cuántos recursos ha cargado y en base a cuántos recursos ha cargado mostrar la barra de la barra de digamos de loading en el en el en la pantalla si vemos el juego este es un juego muy muy simple lo que hace es lo mismo tenemos este juego tiene un par de variables después por ejemplo el manejo del mouse se registra el click del mouse y cuando tenemos digamos el recibimos un click vemos cuáles son las coordenadas verificamos qué vamos a hacer si hubo una colisión si no hubo no hubo colisiones digamos cómo queremos interactuar en base a eso y finalmente en el update lo que hacemos es simplemente actualizar el estado del juego por ejemplo en este caso lo que vemos es si el juego bueno esto es propio del juego pero en qué está cómo funciona qué si tengo que mostrar si gané si no gané hacer algún tipo de cálculo matemático para mostrar la información y demás y finalmente dibujar todo lo que nosotros tengamos que dibujar dentro de la pantalla entonces si lo ejecutamos vamos a ahorrarlo a este específicamente y después de lo que nos ha ocurrido que nos ha ocurrido dentro de la pantalla pero de la pantalla que nos ha ocurrido en todas lasALLADES nos ha ocurrido y Gracias. Gracias. Si me dan dos segundos, me arrelogueo porque aparentemente el plugin de Flash dejó de funcionar. Gracias. Hola, acá estamos de vuelta. Ok. Ahora si me escuchan. Perfecto. Bueno, espero que por lo menos la grabación haya salido todo el audio. El software que mostré para hacer juegos es gratuito, se descarga desde GitHub, es un proyecto propio, lo pueden descargar sin ningún tipo de problema, por lo tanto no tienen que pagar nada, no le tienen que deber nada a nadie. En el caso, veo que hay una pregunta, en el caso de las resoluciones de las imágenes, tengan en cuenta que mientras más grande sea y mientras más pesada sea, más costoso va a ser. O sea, no hay un límite específico, sino que simplemente depende directamente de la capacidad de la máquina en la cual vaya a correr. Lo recomendado es que no hagan cosas sumamente gigantes, no por lo menos de forma nativa con este contexto en dos dimensiones. Sí existen plugins y componentes como WebGL que son componentes instalables, que ya están pasando a ser un estándar también, que tienen una mayor aceleración y que incluso se pueden hacer cosas en tres dimensiones de forma nativa. Por lo tanto, depende mucho de la plataforma en la cual estén trabajando. Alguien preguntaba cómo también se puede empaquetar esto en algo que pueda ser desplotado en un market. Yo les comentaba al principio, déjenme ver si puedo compartir mi escritorio. Si, a ver, déjenme ver si se puede, parece que no, eso es lo malo de Flash. Sí, todavía no se vayan, que todavía estoy tratando de mostrar cosas. Déjenme ver si ahora funciona. Ok, no sé si ahí se alcanza a ver, pero por ejemplo, esta herramienta que se llama Fonk, es una herramienta que nos permite hacer esto. O sea, nos permite tomar nuestro código Javascript de 7005 y hacer deploy directamente sobre iPhone, Android y demás cuestiones. Esta sí no es gratuita, pero probablemente el costo lo vale. Sí, se ve que, vieron, si estuviera desarrollado esto en HTML5 no pasaría. No sé qué otra pregunta tenemos. A ver. Alguien me pregunta si estos juegos se pueden pasar para PhoneGap. De hecho, sí. Si entran a mi blog, que estaba... Déjenme ver las presentaciones. Creo que acá va a ser más fácil si podemos ver acá. Si entran a mi blog, que es este, van a ver... Bueno, no sé qué pasa. No tiene muchas ganas de mostrar presentación. Van a poder ver... Sí, a mí también me pasa lo mismo. Pero bueno, van a poder ver... ¿Cómo se llama? Entradas donde yo muestro cómo poner de forma nativa... De forma nativa... Este tipo de desarrollos en Android, por ejemplo. O sea, pueden hacerlo directamente. Sí, hay una pregunta que dice si se puede mezclar esto para usar WebSockets. De hecho, sí. WebSockets se implementó con HTML5. O por lo menos se hizo mucho más robusto. Y la idea, en muchos de los casos, es... Digamos, hacer una especie de... Digamos, de usar WebSockets para comunicar el cliente con el servidor. Y poder hacer juegos multiplayer, por ejemplo. Sí, sin ningún tipo de problema. No sé si están viendo la presentación. Sobre el reconocimiento de voz. Digamos, de poder se puede... De poder se puede... Solo que hay ciertas cuestiones que todavía nosotros no podemos tener como... Digamos, desde el navegador, por ejemplo. No se puede tener acceso de forma directa a todos los dispositivos y periféricos del usuario. Entonces, habilitar un micrófono requiere de ciertos permisos por parte del usuario. Pero tranquilamente, las ondas que vienen por el micrófono pueden ser analizadas sin ningún tipo de problema. Lo mismo pasa con el video. Lo mismo pasa con el video. Pasa que todavía, hasta que no se termine de cerrar el estándar como tal. O sea, que todos los navegadores lo implementen. Hay ciertas cosas que algunos navegadores no las soportan todavía. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos capturar la cámara web. Por ejemplo, desde Javascript o HTML5. Pero no todos los navegadores soportan todavía esa posibilidad. Entonces, puede ser que caigamos en algún usuario que esté usando algún navegador que no soporta eso. Y no lo podemos hacer. En el caso de Kinectik, alguien me está preguntando si se puede programar para Kinectik. Sí, se puede. De hecho, al principio, cuando todavía no había SDKs para Kinectik, no había SDKs. Alguien, no me acuerdo, había también hecho una migración. Digamos, era un híbrido entre un plugin para Chrome más un código de sistemas más. Más un bridge de Javascript que nos permitía conectarnos con Kinect desde Javascript. Yo no he probado nada nuevo desde ese momento. Así que no sé cómo habrá evolucionado. Pero siempre hay alguna forma de poder traer eso. Tal vez no nativo, nativo 100% Javascript. Pero sí podemos, de alguna forma, desde Javascript comunicarnos con algún plugin en el navegador. Y con ese plugin ir directamente a la máquina y leer lo que nos haga falta. Sobre el tipo de juegos que se pueden programar. Se pueden programar... A ver, déjenme ver si recuerdo... No, vamos a tardar mucho si lo busco. Pero les recomiendo... A ver, déjenme un segundo. Les recomiendo, hay una conferencia que se dio hace poco. Que se llama Kinect Conference en Argentina. Donde la última charla... La última charla... Busquen la última charla. En YouTube está. Lo que no la encuentro en este momento. Pero la última charla que se dio... Se mostró, por ejemplo... Una migración de Unreal Engine. O sea, el motor con el que se... Se conoce, se utiliza mucho... Para mostrar un juego en tres dimensiones. Con gráficos de alta calidad. Y... No solamente eso. Sino que... Lo... De Doom. O sea, Doom. En dos dimensiones. También se podía jugar a través de ese juego. O sea, por lo tanto... Es un... Digamos... La cantidad de... Digamos, el tamaño del juego que se puede hacer es... Tan grande como... Algún juego medianamente moderado. Digamos, en grande. Actual. O sea, me refiero a... Tal vez no podamos hacer algo... Al estilo Far Cry 4. Que requiere mucho poder de cómputo. Pero sí algo que tenga unos... Tres añitos... De antigüedad. Déjenme... Yo les coloco acá en el chat. Les recomiendo este fragmento de esa charla. Y vean lo que pasa a partir de las 3 horas 30 más o menos. Les recomiendo que vean eso. Así que eso se puede hacer tranquilamente. Una de las cosas que les comenté al principio es... Hay que diferenciar entre este código que yo hice, getContext2D. Si se fijan después de nuevo en los videos. Y usar lo que es WebGL. WebGL es un plugin que se puede estandarizar. Que permite mucha más potencia. Y permite hacer cosas en tres dimensiones. Pero... Pero, digamos, la forma nativa 2D solamente permite de momento cosas en dos dimensiones. Nada más que eso. Pero, como para que tengan una idea, si alguien ha trabajado alguna vez con... O sea, el concepto de pixel shaders. Que son estos... Esta posibilidad de manipular pixel a pixel la pantalla para poder hacer algún efecto especial. Luces o explosiones o cosas que no son... JavaScript con HTML5. Trae de formativa la posibilidad de manipular los píxeles 1 a 1 sobre el canvas. Entonces, podemos tranquilamente, por ejemplo, hacer que nuestro juego es a todo color. Y de un momento al otro pasamos por este preprocesamiento de pixel a pixel. Y lo hacemos en blanco y negro. O lo hacemos en... Que brille más. O hacemos lo que querramos con los píxeles. O sea que, en definitiva, tiene muchísima, muchísima potencia. Solamente tenemos que saber qué target necesitamos. O, dependiendo del tipo de juego que querramos hacer, hacia dónde vamos a ir. No sé si ya estamos en hora. Si hay que cerrar todo. Ok, Matías. Pues, muchas gracias. Gracias a todos. Y les damos unos avisos. Les invitamos a participar al próximo webinar, que es patrocinado. Como título, la gestión de rendimiento de aplicaciones como pieza clave de DevOps. Y, bueno, ahí viene el link para que puedan registrarse. Bueno, les invitamos también a participar en las nuevas oportunidades de SG Talento. Ahí viene el link. Y, bueno, les invitamos también a participar a la Gira Intel. Bueno, ya va a finalizar este sábado 13, a partir de las 12 de la Gira Intelmes Hub. Y, bueno, ahí viene el link para que puedan participar. Y, bueno, les invitamos también a que se registren al próximo webinar, el día 17 de diciembre. Que, bueno, es el último webinar que vamos a tener en G-Campus del 2014. Les agradecemos a todos su participación. Buena tarde y buen provecho. Muchas gracias. Espero que les haya servido. Gracias, Matías. Gracias.